Hola que tal chicos, bienvenidos, hoy vamos a hacer un video de compras, para los que no me conocen aún, mi nombre es Rojo Gaby, te invito a que te suscribas, a que me regales un like y me dejes comentarios en la parte de abajo, te invito a que me sigas a mi Instagram, me encuentras como rojo.gaby.rojo, por ahí te enseño ofertas, rebajas y otras compras que no enseño por acá, tenemos en Instagram historias de Lefties, de Miniso, de H&M, en fin, otras compras, bolsas de 119 pesos, están de la tienda de esfera, y bueno, pues vamos a comenzar con este video. Y bueno, estoy muy contenta, comenzamos aquí con estas bolsas, y estas como tipo pashminas, vean, pashminas, este, como tipo, sí, como pashminas, perdón, vean, estas bolsas están en 198 pesos, y estos brasieres están en 148, y son dos, de dos colores, así que los puedes, puedes tener dos opciones, también tenemos, por acá, llegamos a la sección de audífonos, 69 pesos, que están bastante bonitos, con colores muy, siento como de verano, colores verdes, azules, rositas, tonos como muy pastel, díganme si a ustedes les gustan, y por aquí tenemos estas bocinas, ustedes ahí le pueden poner pausa, y verlas más detenidamente, aquí estos patines, de 1099 pesos, me gustan mucho, son patines en línea, y estas pijamas, 188, que están volando, había un montón de pijamas, un montón, y si, en este Walmart están volando, en otros no, este es el único en el que, hay como que, poquitas pijamas, pero en otros hay un montón, pero un montón, o sea, no, como si no se llevaran casi nada, y bueno, vean, estas pantuflas, están en 158 pesos, déjenme en los comentarios, si ustedes han ido y ya vieron este tipo de cosas, dejen en los comentarios, en qué Walmart pueden encontrar esto, para que entre todas sepamos, somos muchísimas las personas, las personas que vemos este video, y podemos poner en los comentarios, este, siempre hay alguien que nos ayuda, y que nos apoya, y dice, yo fui a tal Walmart, y ahí encontré todo esto, este, y vean esos calcetines, son muy bonitos, con dibujos, y bueno, pues aquí está la sección de todo, hay toallas, vean, 85 pesos, esa, 148, que es como una, le ponen ahí salida de baño, como que nada más te la, te la enredas en el cuerpo, y estos espejitos, 199 pesos, igual en colores pasteles, que se ven muy, muy bonitos, también están estos, este, ¿cómo se llaman?, para que puedas poner todo tu maquillaje, compartimentos, hay alajeros con espejo, ese está en 249, y se me hizo caro, en Miniso hay unos como de 100 pesos, 150, y están casi igual, y estos organizadores de hisopos, que tienen como una flor de loto adentro, se me hicieron muy bonitos, hay en color rosa, vean, y ya está, lo quiero, viendo, se antoja, y vean estos, igual para tu maquillaje, ahí dice Hello Beauty, todos los precios, los colores, 129 pesos, igual se lo puedes comprar a alguien, como apenas fue el 10 de mayo, pues le puedes comprar a tu mami, a quien tú quieras, y vean tu, y estas son unas pantuflas muy bonitas, que están como aparte, están en 158 pesos, no sé por qué no estaban en la otra sección, estas yo las encontré en la sección de zapatos, pero he ido a otros Walmart, por ejemplo, en, al sur de la ciudad, a lo mejor estoy, me estoy equivocando, pero en Perisir, y tiene todo junto, este, todo lo nuevo lo tienen junto, en, en la parte de la entrada, de la entrada, entonces, no sé por qué aquí, como que en este repartieron todo, por todos lados, y vean, por aquí tenemos otras, que están en 138, pero estas sí están muy, muy, muy sencillitas, hasta se ve como que para pisar, están demasiado sencillas para mi gusto, pero las otras sí están suaves, pachoncitas, para descansar, y muy, muy cómodas, estas son de hombre, 98 pesos, igual, por si quieres enseñarle a alguien, a un hombre, pues, que ya cambie sus pantuflas viejas, o que se compre una, si se consienta un poco, igual, es un detalle bonito, hay café, hay gris, y, ¿qué más? De este lado vemos tenis, que están en 228 pesos, en colores igual pastel, negros, floreados, colores, lilas, rojos, azul, azul, este, más intenso, y vean, estos están en 148, y de este lado vemos sandalias, en 48, no, 28 pesos, que creo que ya bajaron, porque estaban en 48, si no mal recuerdo, y aquí está lo de oferta, vean esos tenis, de 358 a 298 pesos, y zapatitos aquí de 150 pesos, ya rebajados, estaban más caros, y tenis igual para los pequeñines, por acá hay unos en 90 pesos, vean, ahí dice liquidación, 90 pesos, están igual en colores muy primaverales, por si ustedes quieren comprarle a alguien, y también como para la escuelita, o para, vean, ahorita los van a ver, ahí como que más, y de este lado vemos calcetitas, de 29 pesos, estos, estas que se están usando, que son como, como mayoncitas, como, este, muy, muy delgaditas, muy transparentes, con detalles doraditos, o como mallas, casi, casi, no sé, déjenme en los comentarios si a ustedes les gusta, porque, como que viene muy fuerte esa moda, o ponerte los tenis, y luego la calceta a medio tobillo, no sé si a ustedes les gusta, este yo lo he visto mucho en Instagram, como que no, no, este, no sé, siento que se ve raro, hoy vean esta pashmina, estaba antes de 90 pesos, pueden ir a ver mis videos anteriores, y comparar el precio, para que vean que es real, y ahorita están en 30 pesos, no lo puedo creer, yo ya había comprado una, que de hecho ni la he usado, porque no tenía con qué, bueno, es que con este calor, pues, ni se antoja, verdad, también por eso la rebajan, pero, no falta que empiecen las lluvias, que empiece a cambiar otra vez el clima, y luego ya en la tarde hace frío, este, y estas bolsas, ven, 150 pesos, me gustaron mucho, también tienen aplicaciones bonitas, y también ya bajaron, rebajaron las de peluche, que en videos anteriores se las he enseñado, ahora por fin ya están en liquidación, ahí está, de 178 a 150 pesos, a 90 pesos, ahí dice bolsa peluche, creo que si ya están en 90, entonces, para que aprovechen, si les gustan este tipo de bolsas, y vean videos anteriores, ahí les enseño otras ofertas, y otras cosillas, estas son mochilitas, y son mochilitas, este, bastante amplias, y también, vean, 298 pesos, y profundas, por si a ustedes les interesa, esto es de lo nuevo, los colores igual están muy bonitos, este, estas bolsas y mochilitas son nuevas, entonces, pueden ver videos anteriores, y les enseño otro tipo de bolsas, otros colores, otros diseños, para que, este, ah, también bolsas de playa, he enseñado en otros videos anteriores, para que se suscriban, y pasen a verlos, también tenemos videos de cuidado con el perro, de Forever 21, H&M, un arreglate conmigo, en fin, y pues ya saben que en Instagram, es donde les enseño, antes que nada todo, apenas me compré un candil, y en Instagram, este, pues ya, ahí lo están viendo de fondo todos los días, ahí les subo historias, y les enseño otras ofertas, ropa, que me compro, ahí es donde les enseño, antes que aquí, y pues siempre están, este, más actualizado, ahí en Instagram, porque pues son historias diarias, y historias fijas, que pueden, y bueno, este es el que yo compré, la otra vez, que les había contado, en el video anterior a este, uno o dos videos anteriores, les enseño este tipo de ropa, vestidos, es una blusita, me costó 188 pesos, y pues está bastante bonita, este, ya no me alcanzó el espacio, para enseñárselas, para que vean cómo se ve, pero bueno, si quieren, en un siguiente video, se las enseño, este, ahorita estamos en el carro, como pueden ver, vean, ahí está el volante, pero bueno, este, es este, y están muy bonitas, pero en el, dos videos anteriores, les enseño un montón de cosas diferentes, siempre tienen cosas diferentes, en esta tienda, y en este video, me alcanzó para, tiempo para enseñarles de todo, así que también les enseñé, ropa interior, estos que están en 198, estos rebajados, de 228 a 185 pesos, diferentes colores, texturas, no sé, marcas, no sé cuáles son los que les gusten a ustedes, ya me lo habían pedido, entonces aquí está, es, colores muy bonitos, vean ese, en 120 pesos, muy, muy económicos, para que vayan, y aprovechen, este, ahorita que están rebajados, y también estas, vean ahí dice, 95 pesos, secado rápido, y tiene las, encaje suave, que no se marca, por si, te lo pones con un vestido pegado, una falda pegada, pues te va a lucir bastante bien, por aquí vemos, unos brasieres igual, 150 pesos, este rebajado, de 258, a 185 pesos, y bueno, pues ustedes pueden aprovechar, darse una vuelta, y ver qué es lo que les gusta, y también dejarme en los comentarios, qué más quieren que les enseñe, este tiene los tirantes, para que se los puedas cambiar, los puedes cruzar, poner de un lado, usar con blusas, de una manga, sin mangas, en fin, está muy padre, con un escote en la espalda, y de este lado, vemos igual otros, que son, en, 148 pesos, están muy económicos, y ahí dice, 98, 98 pesos, para que aprovechen, estas ofertas, liquidaciones, ahorita que están, muy bien, si no tuvieron la oportunidad, de regalar algo, a su mami, o a quien sea, un ser querido, ahorita lo pueden aprovechar, con estas ofertas, pijamitas, también me alcanzó el tiempo, para grabarles una que otra, y sobre todo, enseñarles el precio, está a 278 pesos, esta que ya es, de pantalón largo, 198 pesos, y por aquí vemos, una igual de, como de pantalón largo, y playera corta, 278, estos son vestidos, que ya son muy primordiales, veraniegos, o si vas a ir a la playa, están muy económicos, me sorprendí muchísimo, 138 pesos, están largos, están cómodos, vaporositos, con la tela muy bonita, los estampados, también están muy bonitos, y este, es un, como tipo coral, entonces está bastante holgado, para que cuando vayas a la playa, y si comes mucho, como yo, vean está en 198, pues vas a poder andar a gusto, con tu vestido, este, que no te va a apretar para nada, y aquí vamos, otro tipo de brasieres, igual, 98 pesos, este, ahí están viendo los colores, ya saben, no olviden suscribirse, porque luego les aparece otro video, y se les olvida, no olviden regalarme un like, y dejarme comentarios, también seguirme en mi Instagram, es rojo.gaby.rojo, los datos están en la cajita de información, de mi Facebook, de mi Instagram, en fin, de todo, y vean, pues estos están muy bonitos, son como de encaje, con colores, y estos son unos pantalones, deportivos, porque siempre me piden ropa deportiva, y pues aquí está, están en 90 pesos, y así es como se ven, de lejos, tienen ahí una parte, fluorescente, estos ya son en color gris, estos sí son largos, están en 150 pesos, ya rebajados, y bueno, pues ese es el largo, para que lo aprecien mejor, ahí está la tela, para que lo aprecien de cerca, ahí vean cómo es que se ve, no sé cuál les gusta más, creo que el gris, es el que me gusta más la tela, creo que se ve mejor, estos están igual en 150 pesos, leggings, es una pieza, es una pieza nada más, solo es la parte de abajo, y pues ahí pueden ver el largo, y por acá, lo que vimos son shorts, si a ustedes les gusta hacer ejercicio, en shorts, estos están bonitos, cómodos, y están en 178 pesos, estos también están en 178 pesos, es otra tela, y esa es como más vaporosita, como que, entra más el aire, estas son playeras, 78 pesos, las puedes utilizar para dormir, para hacer ejercicio, para salir para lo que tú quieras, esa rosita me gustó mucho, y por ahí tienes, vean esas, son como metálicas, con mandalas, en color dorado, en color blanco, letreros con detalles dorados, y blanco con negro, no sé cuáles sean los que más les gusten a ustedes, por acá vemos igual, otro pants deportivo, está en 198 pesos, por si ya quieres ponerte a hacer ejercicio, o como yo, que no, ahorita, como que ya me dan ganas, pero bueno, un día les voy a hacer un story time, de una mala experiencia, que tuve en un día, y este es un maquillaje, que hice, de un arreglate conmigo, para que vayan a verlo, les enseño un vestido largo, el maquillaje que utilicé, los productos, todo, me gustó, y bueno, pues ese fue el video del día de hoy, espero que te haya gustado mucho, no olvides regalarme un like, dejarme comentarios, en la parte de abajo, y nos vemos para la siguiente, bye, 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 ¡Gracias!